Después de que conociéramos la Pulsar NS150, Bayash arriesga con el relanzamiento de una vieja conocida pero renovada. Sí señores, hablo de la misma Pulsar 180 que ahora integra un motor de 150 centímetros cúbicos conservando su estilo clásico y único. Un estilo que le ha llevado a la cima del reconocimiento en el mundo de las dos ruedas, con calidad, tecnología y la potencia de siempre. Aunque esta nueva versión podemos decir que es una versión light de la Pulsar 180, ya que se ven mermadas algunas de sus cualidades, pero cuenta con toda la confianza Bayash. ¿Vale la pena esta 150 con la renovación que tuvo la 180? Quédate en este video para averiguarlo. Pero antes un agradecimiento especial al grupo Uma Tecnipartes que me permitió obtener toda la información de la moto para traérselas a ustedes. Los puedes visitar en el local de la calle 17 con Caracas en Bogotá y seguirlos en Facebook como grupo Uma Tecnipartes. La nueva Pulsar 150 cuenta con un motor de 4 tiempos monocilíndrico de 149.5 centímetros cúbicos con doble válvula y sistema DTSI. Este motor está acompañado por una caja de cambios de 5 velocidades y es refrigerado por aire. Genera 14 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y 13.4 Nm a 6.000 revoluciones por minuto con una alimentación de combustible por medio de carburador y cuenta además con arranque eléctrico. Esta moto tipo Sport está construida sobre un chasis deportivo tubular y está suspendida adelante por horquillas telescópicas convencionales de 135 milímetros de recorrido con casquillo antifricción y atrás un doble amortiguador con nitrox ajustable en 5 posiciones. Estas características le dan unas medidas al conjunto de la moto de 2.055 milímetros de largo por 790 milímetros de ancho y 1.100 milímetros de alto. Altura libre del suelo es de 150 milímetros y 805 milímetros de altura al asiento. El peso de la moto es de 143 kilogramos en vacío. Cuenta con llantas deportivas de medidas 80, 100, rim 17 adelante y 190, rim 17 atrás. Esta moto usa llantas tipo sello mat y para detener este vehículo usa freno de disco adelante de 260 milímetros y atrás un tambor convencional. La iluminación del vehículo es halógena convencional tanto en su farola principal como en las direccionales mientras el clásico stop de pulsar cuenta con luces en led. Su tanque es musculoso con capacidad de 15 litros, algo así como unos 3.96 galones y en juego con el motor proporcionan una muy buena economía. Extraoficialmente se habla de un consumo promedio de 140 kilómetros por galón con una conducción mixta. El tablero es el clásico de pulsar, no cambió mucho, con su reloj análogo en el costado izquierdo que nos muestra las revoluciones por minuto, al costado derecho su pantalla digital que nos muestra el medidor de combustible, odómetro y velocidad y en la parte inferior testigo de neutro luces altas, luces direccionales y falla del motor. En el mando derecho de la moto podemos observar el interruptor recorriente y el encendido eléctrico, mientras que en el mando izquierdo se encuentra el pito, el interruptor de luces altas, el interruptor de luces direccionales y la luz de paso. Posee un sillín de dos niveles muy deportivo, completamente hecho para la comodidad del conductor y su acompañante. Se encuentra disponible en dos colores, negro y gris verde lima. El precio de la moto sin documentos es de $6.099.000 pesos, unos $1.570 dólares aproximadamente. Y aquí la pregunta del millón, ¿Qué te parece esta moto? ¿Te la comprarías o no? Escribe en los comentarios por favor. ¿Qué tal parceritos? Me alegra saludarlos, un fuerte abrazo para todos. Quería comentarles este nuevo video, presentarles esta nueva moto, la Pulsar 150. Es prácticamente la misma Pulsar 180, pero ahora con un motor de 150 centímetros cúbicos y otras cualidades adicionales. Una moto más económica, una moto hecha para trabajar. Les tengo por acá también el dato del precio de la moto con documentos. Es de $6.799.000. Hay que aprovechar que hay un de lanzamiento, hay una promoción y te descuentan algo de los documentos. En general es la misma Pulsar 180, claro que ahora con carburador la hace más económica. Un motor de 150 centímetros cúbicos, pero ahora cuenta con unas suspensiones delanteras un poco más angostas, de un menor diámetro. Al igual adelante conserva su freno de disco, el freno de disco clásico de todas las Pulsar y atrás continúa ahora con freno de tambor. Digamos que en esa parte sí le bajaron un poco al frenado. Bueno parceros recordemos que esta es una moto netamente para trabajar, una moto que están diseñando para hacerla más económica, entonces pues hay que tener en cuenta eso para dar de pronto un pensar sobre ella. De pronto para una persona que siempre ha querido la Pulsar clásica, la Pulsar de toda la vida, puede ser una muy buena opción de compra, ya que pues va a tener una versión económica de esta misma moto para poder trabajar o de pronto salir de viaje, pues yo que sé. ¿Qué se puede conseguir en Colombia por aproximadamente $6 millones de pesos en el mismo estilo de moto? Por ejemplo tenemos la Victory Nitro 151R que está en $6 millones y medio más o menos. Otra opción sería también de Auteco la Bomber 150 que cuesta aproximadamente $5 millones 800 sin documento son todos estos precios. Comparándola de pronto contra otra moto de similares características estaría la Yamaha SZR 150 que estaría más o menos en $6 millones 600 mil pesos y pues con AKT estaría la CR4 que vale $5 millones 600 aproximadamente, la versión de 160 centímetros cúbicos. A lo que voy es que debería compararse con una versión económica de las marcas que dije anteriormente, igualmente si ustedes quieren de pronto la comparación con alguna otra lo pueden escribir acá abajo en la caja de comentarios si de pronto me llegó a faltar una. A lo que voy es eso, es una versión económica y es una moto hecha para la economía, para el día a día, para la ciudad, para pues de pronto llegar a trabajar. En lo personal pues de las marcas anteriormente nombradas pues yo me quedaría mil veces pues empezando por Yamaha y pues de segunda le daría la opción a Bayash, ya que han demostrado que pues es una marca que sobresale un poco de pronto de otro tipo de moto. Algo muy curioso es que en la página oficial de Uma Costa Rica aseguran que la velocidad máxima de la moto es de 150 kilómetros por hora, pues no estoy seguro que sea así y lo dudo muchísimo pero pues es un dato bastante curioso. Bueno parceros me gustaría saber sus opiniones sobre esta moto, recuerden que lo pueden escribir acá abajo en la caja de comentarios, si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre este video o sobre cualquier otra moto me pueden escribir en mi Instagram como arroba mauro.motor, ahí contesto cualquier duda que necesiten y la contesto lo más rápido posible, créanme que ahí les contesto a todos, no hay ninguno que deje por fuera y de paso si están ahí me pueden seguir también. Espero que este video les haya gustado parceros de mauro motor, no olviden suscribirse, regalarme un buen like si el video les gustó y nos vemos en un próximo video, los dejo con unas imágenes de la Pulsar 150 la nueva versión neón y nos vemos en otro video. Si quieren ver el review de cualquier otra moto no duden también en escribirme acá abajo en la caja de comentarios o mandarme un mensaje interno al Instagram, espero que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos muy pronto, los dejo con imágenes de la Pulsar 150, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!